Vamos amigos, corramos a cantar otra canción Somos un monstruo, muy amistoso es Un monstruo dulce, hará mover tus pies Aquí es un baile, tú puedes aprender Feliz se llama el monstruo Vamos a bailar, a bailar, a bailar Vas a mover tus pies, 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 pies A girar, hey, hey, hey Mis piernas hay que estirar Porque es un baile, baile Monstruo, baila Porque es un baile, monstruo, baila Pueden ser monstruos Si las patas mueven así Y con tu espalda, continúa el baile aquí Así es el baile, igual que un monstruo Y con las manos vamos a bailar A bailar, a bailar, a bailar Vas a mover tus pies, 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 pies A girar, a girar, hey, hey, hey Mis piernas hay que estirar Porque es un baile, baile Monstruo, monstruo, baila Porque es un baile, baile Monstruo, monstruo, baila Igual que un monstruo bailo yo Y mi baile es el mejor Jugarás al bailar Cada paso tú harás Baile, baile, monstruo, baila Baile, baile, monstruo, baila Baile, baile, monstruo, baila Vamos a bailar, sin parar ¡Baila! Todos aquí nos divertiremos Versión en español, doblajes internacionales Tint, Santiago, Chile Uno, dos, tres, cuatro, high five, high five Cantemos, high, 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 high Five, 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 cantemos Todos aquí nos divertiremos ¡Adiós!